Hola, buenos días, soy Mario Maldonado, son las 7 de la mañana con 2 minutos y hoy es viernes 21 de octubre y le vamos a tener toda la información más relevante de los temas nacionales, internacionales, políticos y económicos para que esté bien informado. La Cámara de Diputados iniciará la construcción de un anteproyecto de dictamen de la reforma electoral que mandó el presidente López Obrador al Congreso de la Unión. La idea es revisar más de 100 iniciativas que fueron propuestas por los propios partidos políticos, además de organizaciones civiles. Sin embargo, el PAN, el PRI y el PRD ya dejaron claro que no van a apoyar ninguna reforma que dañe la democracia mexicana, que quite poder al Instituto Nacional Electoral, mientras que el Partido Verde publicó su propia propuesta de reforma electoral. es crucial para lo que viene en el 2023, pero sobre todo en el 2024 en la elección presidencial. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Lo que se propuso el día de hoy y fue aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios que asistieron, que fueron la totalidad, lo que tenemos es que vamos a iniciar la confección de un anteproyecto de dictamen a partir de reuniones de trabajo, no de sesiones que están establecidas en el reglamento, sino que nacen de la práctica parlamentaria. El día de mañana las presidencias de las tres comisiones de puntos constitucionales de gobernación y de reforma político-electoral convocarán a sus mesas directivas, a los secretarios, para que se reúnan el pleno de las tres comisiones el día martes e inicie la revisión de un documento que tiene clasificado, agrupado, todas las iniciativas. Así fue como Ignacio Mier, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, anunció la creación de un anteproyecto de dictamen para la reforma electoral en donde a partir del martes 25 de octubre se van a analizar 104 iniciativas organizadas en cinco temas y otras 54 enfocadas a las leyes secundarias que fueron propuestas tanto por los partidos políticos como por organizaciones de la sociedad civil. En estos foros del Parlamento abierto en torno a esta reforma constitucional, que es lo que está planteando el presidente López Obrador, es decir, requeriría que el PRI o los partidos de oposición, ya dijo el PAN, el PRD, que no van a ir, pero el PRI probablemente la pudiera acompañar, aunque ya dijo también Alejandro Moreno que no quiere nada de cambios estructurales y que afecten a la democracia mexicana. Sin embargo, ya les decía a estos dos partidos, el PRI y el PAN advirtieron que solo van a revisar la lista de iniciativas presentadas hasta el momento e insistieron en que no van a acompañar al presidente López Obrador en esta reforma porque dicen jamás votarán cambios que dañen al INE o a los tribunales electorales. Así lo han comentado los dirigentes de estos partidos. El PRI, si no hay reforma, está dispuesto a transitar con la anterior, o sea, nosotros no requerimos una reforma, el PRI. Segundo, en caso de que algo se suba a votar, nosotros jamás dañaríamos al INE y a los tribunales electorales. No hay una iniciativa de bancada ni de partido dentro de la bolsa de iniciativas. Hay de legisladores, pero no hay de bancada ni de partido. Si se hace en términos de la legislación secundaria y rompe con los principios constitucionales, estará la acción de inconstitucionalidad inmediatamente a disposición de la minoría de esta Cámara para que la ejerciten ante los plan Corte de Justicia de la Nación. Y los diputados del PRD tampoco aprobarán la iniciativa del presidente López Obrador, tal y como viene el coordinador del grupo parlamentario en el Congreso de la Unión, Luis Espinosa Cházaro, la calificó de poco seria y sugirió que debe existir un árbitro que haga las elecciones y no funcionarios a modo como lo propone el presidente López Obrador, por lo que advirtió que la elección de consejeros del INE se pondría en riesgo. Pero ya ve que el presidente López Obrador quiere que sean los ciudadanos quienes elijan a los consejeros del INE, quienes elijan a los consejeros del INE, a mano alzada en una de estas consultas que le gusta hacer al presidente López Obrador. Y bueno, pues ahí está un gran problema sobre quiénes serían los árbitros electorales en las elecciones. Es una propuesta, es una iniciativa que está debatiéndose en el Congreso mexicano. Pero ¿de qué va? ¿Cuáles son los puntos fundamentales de la iniciativa que mandó el presidente López Obrador y cómo podría beneficiar o afectar al sistema electoral mexicano? Aquí le platico más detalles. Desde su llegada al poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido en la mira al Instituto Nacional Electoral. Y es que en repetidas ocasiones ha acusado al órgano electoral de ser corrupto, partidista y cómplice de fraudes. Por los magistrados del Tribunal Electoral, los consejeros del INE, por los magistrados del Tribunal Electoral, ¿son demócratas? Yo digo no, al contrario, conspiran contra la democracia. A menos de dos años de la jornada electoral de 2024, el presidente buscará reformar el sistema electoral de nuestro país. Para ello, su propuesta contempla que el Instituto Nacional Electoral se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Se eliminen los diputados plurinominales, se reduzcan los diputados federales de 500 a 300, que las elecciones de consejeros y magistrados sean por voto popular, la eliminación del financiamiento público, la reducción al 33% de participación para que la revocación de mandato sea vinculante. Se reduzcan los senadores de 128 a solo 96, así como los integrantes de los ayuntamientos en municipios. La posibilidad de implementar el voto electrónico, además de la reducción de los tiempos en radio y televisión en materia electoral. Otra de sus intenciones de modificar el marco electoral es el de abaratar los costos de la democracia, por lo que de aprobarse los cambios podrían lograr ahorros por más de 20 mil millones de pesos. Sin embargo, esta reforma ha comenzado a tener tropiezos, por ello Morena necesitará dialogar y convencer a legisladores de oposición para que esta pase. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. En tanto, el Partido Verde Ecologista de México enlistó en la Gaceta Parlamentaria una reforma constitucional en materia electoral a modo y con ventajas. Propusieron los funcionarios y legisladores de El Verde que los partidos aliados puedan repartirse votos, además de quedarse con el dinero de los legisladores que se pasen a otro partido y utilizarlo para sus actividades ordinarias. También propusieron que en tiempo de campañas electorales deberá de suspenderse la propaganda gubernamental en medios de comunicación, con excepción de los actos de expresión que realicen los ciudadanos a título personal, con la única limitante de que no utilicen recursos públicos. También pidieron que las sanciones aplicadas a los partidos políticos sean cobradas al registro correspondiente, ya sea local o federal. Por último, plantean los del Verde Ecologista que los legisladores deberán permanecer durante toda su legislatura en el grupo parlamentario del partido por el cual hayan sido electos y no anden de chapulines. Digo, por lo menos esto último quizá tenga más sentido. Sabemos que el Verde Ecologista de México pues hoy es aliado de Morena, pero fue aliado del PRI, fue aliado del PAN, es decir, con quien le convenga para no desaparecer. Los del Verde están apuntados. La reforma electoral es el próximo gran, la próxima gran discusión que se va a dar en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y después en el Senado. La gran interrogante es quién va a acompañar a Morena y a los partidos aliados, al PT y al Verde Ecologista en esta idea que tiene el presidente López Obrador de reformar todo el sistema electoral mexicano, de cambiar al Instituto Nacional Electoral, de que sus consejeros sean votados prácticamente a mano alzada, en consulta, sean elegidos por los ciudadanos. Lo mismo los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, que ya no sean estos funcionarios que en teoría tienen experiencia, capacidades probadas para poder ser consejeros y magistrados, pues ahora sería cualquier ciudadano, incluso un político podría ser integrante del INE o del Tribunal Electoral. Esta es la gran batalla que tendrá que dar ahora Morena, con quien ha ido cabildeando buena parte de las últimas iniciativas. Hablamos del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, va a apretar ahora a los PRIistas, Alito, por lo menos el presidente del PRI, Alejandro Moreno, ya dijo que no va a acompañar ninguna de la reforma electoral, que no hay tal pacto político como lo reveló Adán Augusto López. El PAN, el PRD, parece que eso sí estarán más firmes en su decisión, lo mismo que el Movimiento Ciudadano, pero veremos si el PRI no logran apretarlo, como ya lo hicieron y lo intentaron hacer con la iniciativa eléctrica, pero ya lo hicieron con la militarización o la extensión del mando militar de la Guardia Nacional hasta el 2028, la militarización, como le llaman algunos. Así que veremos qué armas tiene Morena el gobierno del presidente López Obrador, el secretario de Gobernación, para apretar a los PRIistas y buscar sacar una reforma constitucional al sistema electoral mexicano. Les funcionará o no, pero de lo que sí estoy seguro es que va a haber una guerra, una guerra sucia y una guerra en el Congreso de la Unión para ver si aprueban o no esta reforma. ¿O se queda solamente en una intención del presidente López Obrador de cambiar todo el sistema electoral como él quiere? Ya lo veremos. Vámonos con un resumen de la información más importante.